hola qué tal buen día es un placer estar con ustedes de nuevo en este canal de youtube soy roberto barrera de taller de artes campos barrera taller que se encuentra como ya saben ubicado en la avenida federalismo norte número 26 58 en la colonia atemajac del valle municipio de zapopan jalisco dentro del área conurbada de guadalajara somos un taller dedicado a la conservación restauración y elaboración de arte en general y nos enfocamos principalmente en la restauración de arte sacro y hacemos este tipo de vídeos con el fin de que ustedes tengan un poco más de información sobre lo que hacemos en este tipo de talleres en esta ocasión hablaremos de una imagen elaborada en lo que nosotros conocemos como media talla se trata de una representación de santa teresita del niño jesús la cual podemos ver en esta fotografía que se encuentra ya bastante deslavada en sus colores originales sostiene en su mano izquierda un cristo crucificado el cual tiene faltantes algunos dedos en ambas manos por entre esta misma mano y el cristo hay un gran racimo de rosas de diferentes colores y en la mano derecha sostiene una rosa más afortunadamente como vemos no tiene faltantes muy grandes y sólo presenta algunas despostilladuras ahora vemos un acercamiento en el rostro el cual según el sacerdote que nos trajo la imagen se le hace bastante serio por lo que trataremos con algunos ligeros retoques de darle una apariencia un poco más sonriente ahora vemos un poco el detalle de los pies en el cual vemos también una rosa caída en la base que sostiene la imagen y ahora podemos ver también un acercamiento de la rosa que sostiene en su mano derecha la cual está un poco extendida al frente ahora vemos el detalle del racimo de rosas en la otra mano y también podemos ver que el rosario que porta entre sus manos se encuentra roto así que de inmediato luego de hacer una limpieza general a la obra iniciamos con el proceso de revivir poco a poco el detalle de la policromía haciendo para esto algunas veladuras del mismo color que presentaba la imagen así vemos ahora en esta fotografía que ya se han revivido los colores del racimo de rosas que porta entre su mano izquierda también se han restaurado los dedos faltantes en las manos de cristo y se ha restaurado también el rosario roto que portaba entre sus manos vemos que también se ha retocado la rosa caída en la base de la imagen y se han retocado los pies en su policromía original ahora vemos un acercamiento del rostro el cual como dijimos se le hicieron pequeños retoques para darle una apariencia un poco más sonriente a la imagen y creemos que si se ha logrado el objetivo viéndola ahora desde este otro ángulo en el cual se aprecia un poco mejor la apariencia también en este caso podemos ver los retoques que se hicieron al cristo principalmente en la caracterización del sangrado en el rostro y en la corona que porta en tu cabeza finalmente vemos ahora una fotografía de la imagen ya terminada y podemos ver que el cambio ha sido bastante notorio pues ya no se ven los colores tristes y pálidos que se veían cuando la imagen fue traída al taller con esto pues damos por concluida la intervención de esta imagen dejándola ya completamente lista para que puedan venir de nuevo a recogerla y sea puesta de nuevo al culto a la veneración popular en la iglesia de la cual fue traída para su restauración bien pues así terminamos el vídeo del día de hoy y pudieron ver en este caso la restauración de una media talla de tamaño natural la cual pues en esta ocasión tenía muy pocos detalles a arreglar sin embargo pues el cambio también fue bastante notorio principalmente por el retoque de la policía esperamos que les haya gustado el trabajo esperamos que les haya gustado el vídeo y como siempre les pedimos que si fue así pues que lo compartan en sus redes y que le den like para que cada vez más gente pueda conocer nuestro trabajo también que toquen la campanita para que sean los primeros en recibir la notificación de que ya subimos los vídeos nuevos al terminar el vídeo les pedimos su participación con preguntas comentarios sugerencias en relación al tema que hemos tratado el día de hoy así que con esto terminamos el vídeo del día de hoy me despido de ustedes como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día los espero entonces si dios nos da licencia en el próximo vídeo hasta pronto y que estén bien